El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la entrega de diversos apoyos para municipios cercanos a ductos de Pemex, con lo que se busca combatir la pobreza y enfrentar de manera integral el robo de combustibles. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los venezolanos a protestar el 23 de enero contra el régimen de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que México es un país muy atractivo como destino de inversión y su economía crecerá más rápido si mantiene finanzas sanas y elimina la corrupción. WhatsApp sufrió una falla a nivel mundial, siendo las zonas más afectadas Brasil, México y la costa este de Estados Unidos, aunque también varios países europeos. La película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue nominada a los premios Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en la categoría de Mejor Película. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue condenado a 23 meses de prisión que no cumplirá y a una multa de 18.8 millones de euros por eludir el pago de 5.7 millones a Hacienda. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que este año la Feria Internacional de las Culturas Amigas se celebrará en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Notimex, comunicación global.